Ya les pregunté y no me dijeron nada. ¿Tú qué sabes, eh? No mucho, pero tengo un número y dicen que ahí te informan y además dan cursos. ¿Ah, tienes el número? Sí. Ah, pues hay que hablar, ¿no? 5-18-41-07 De joven a joven habla Mario. ¿En qué te puedo ayudar? 6-18-41